Hola Experts, les traigo una noticia. Ahora, si eres uno de los ganadores de Nating Shame Platform, eso va cambiando cada día. Cada día cambia los ganadores. Entonces, entramos en Pee Browser. Si eres uno de los ganadores y eres YouTuber, puedes streamear en Nating Shame Platform. Tienes, es decir, puedes poner el stream de YouTube y todo el mundo que sea usuario de Nating Shame podrá ver ese stream. Entonces aquí, eres YouTuber, aquí colocas el link del live, del video, del short, de lo que quieras colocar y le das a guardar. El video fue guardado. Luego, cualquier persona, cualquier persona en el mundo podrá ver tu stream en Winner's Board. Entonces, por ejemplo, tu streaming lo vas a ver tú, lo podrás ver tú. Aquí es el stream que yo subí. Eso está en YouTube. Ahora, si yo soy un usuario normal, yo puedo venir a la lista de usuarios y darle ver streaming y voy a ver el streaming del usuario específico que yo quiero ver. Por ejemplo, si 429500 tiene un streaming, él puede colocar el streaming y se va a ver para él. El streaming. Se va a ver para todo el mundo, quiero decir. El streaming de él se va a ver para todo el mundo. Así que, Experts, una noticia, una audición. Cualquiera puede hacer streaming. Ahora, Experts, para hacerlo más fácil, ahora lo voy a decir en inglés. Hola, Experts, Explore the Testing Ecosystem. Attention platform, open app. Y ahora, si eres un youtuber, puedes salvar tu link, tu vida en YouTube y clic en Save. Y verás el interfaz en inglés, pero podemos seleccionar aquí en inglés, así que puedas verlo en inglés ahora mismo. Ok, Keep, Save or Keep. Then, Winner is over. And you will, you will, you will, you will, you will, you will can watch your streaming here. Ok. Watch streaming. And that's all, Experts. See you. Bye. Bye.